¡Hola, hola! ¡Uy, la pintura! ¡Que se nos ha caído! ¡Hola, hola! Bueno, como ha llegado la primavera, aunque no le parece porque hoy unos días hemos pasado ahí unos días de fresquito, ¿verdad? Pero en la primavera, ¿sabéis lo que pasa en la primavera? Pues que nacen las flores y hay mariposas por ahí y hay pajaritos por ahí y hay más moscas que hacen y más avispas que hacen y todos salen a verse y a jugar porque ¿sabéis qué? Que sale el señor sol y nos da calorcito, por eso cantamos eso de sol solito caliéntame un poquito, ¿verdad? Entonces sale el sol y todos queremos salir a disfrutarlo. Bueno, pues mirad, hay una rima que dice La primavera ha llegado y el frío se ha esfumado. En el campo nacen flores de todos los colores. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Venga, otra vez! La primavera ha llegado y el frío se ha esfumado. En el campo nacen flores de todos los colores. ¡Oh! Y claro, en primavera viene la mariposalita. ¿Conocéis a la mariposalita? La mariposalita es una mariposa. ¿Qué? Atención. A la mariposa le gusta pasear, volar por aquí, volar por allá. Un día voló tanto que se cansó. Le ofrecí mi mano y se posó. Le toqué las alas. Y me miró. Y se asustó. Me miró enfadada. Y se asustó. ¡Adiós, mariposalita! A ver, que esta vez me ha salido un poco regu. Vamos a volverla a hacer, ¿vale? Venga, preparados, ¿eh? A la mariposalita le gusta pasear, volar por aquí, volar por allá. Un día voló tanto que se cansó. Le ofrecí mi mano y se posó. Le toqué las alas. Y se asustó. Me miró enfadada. Y se escapó. ¡Adiós, mariposalita! ¡Adiós! Y así se fue la mariposalita. Pero no os preocupéis, porque a veces aún nos viene a visitar. Estad atentos a las ventanas, a ver si la veis venir. Bueno, chicos, espero que estéis disfrutando en casa con los papás, con las mamás, con los hermanitos, con las hermanitas. Y que estéis disfrutando con las actividades. Ya sabéis que nos podéis enviar fotos o vídeos en los días de la puesta en común para ver cómo estáis disfrutando. Espero veros pronto y cuando esto acabe, nos daremos todos esos abrazos y esos besos que no nos hemos dado en estos días. Espero que todo vaya bien. Un besito y hasta pronto.